Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Ghost Recon, estamos aquí, aquí, que están estos calladitos, pues a ver qué vamos a hacer hoy, me le pongo de pie, me vuelvo a sentar, madre mía tío, hay que estar muy loco gente, venga, dejemos de tonterías, vamos a ir, joder, es que hacen todo lo que hago yo tío, es que son, vamos a hacer, a ver, a ver, a ver qué hacemos hoy chicos, vamos a ver, aquí tenemos un archivo de matarreyes, grabación, vamos a por ello, vale, bueno las gallinas, venga, a coger, vámonos, la radio fuera, que por cierto ya me ha salto el copyright en el primer vídeo, ya el primer vídeo fuera, pero bueno, da igual, o lo traigo aquí al canal, eh, eh, joder, joder, pero tío, no te pongas, se que se ha puesto en medio, vale, espero que se me oiga bien y todo tío, porque joder, estoy comiendo la cabeza con el micrófono tío, no sé por dónde ponerlo bien, de verdad que esto es una puntuada que te cagas tío, se me jodió el otro ordenador, que ya le tenía ya cogido ya, ya las cosas y todo, así que hasta que me acostumbre ahora a este tío, ya la nueva habitación y todo, ¿sabéis? Así que, espero que sí ya se me oiga bien ya por ti, o sea, hay veces que me oigo y oigo así como eco, la borra, ahí muy rara tío, no sé qué pasa, pero bueno, vamos por aquí, vea, hay enemigos y todo allí, eh, o sea que, joder, tío vamos por aquí aquí vamos no hay nadie parece ser que no hay nadie bueno mira, sí allí hay dos ah, esto es donde tres vale vamos pues venga hay otro ahí, eh vale, ya me han pillado capullo, tío si te estoy dando venga asoma, asoma el pin pero tío fuera menos mal, chaval venga, tenemos aquí esto vale, había otro por ahí, ¿no? por aquí ¿dónde, tío? aquí ala pecho equipo de, vale venga, vamos bien, gente vamos a coger esto el documento la vida la vida real no ese hábito de vida moderna señor los sicarios encontraron al prisionero que huyó en la aldea de Guta una ciudad con un nombre precioso lo estaban protegiendo sí según la unidad es un refugio para los rebeldes ¿para qué se toman tantas molestias estos rebeldes? mata los apodos al pueblo entero desata la ira divina sobre Guta y borra la de la faz de la tierra claro al rato vale ¿habéis visto lo que hay ahí, tío? mira la que está formando el coche ese, tío madre mía ya me parto en este juego mira, tenemos una aquí cerca misión secundaria roba el avión vamos a hacerla, chicos vamos, escala vámonos con ah, mira aquí tenemos un 4x4 prefiero este ¿sabéis? es mejor, tío vámonos cállate la boca hostia puta hostia puta ha dicho el chaval va, está aquí al lado mira, ya no hay ya no hay coches, tío con todos los que había ahí chaval vale cuidado que allí hay enemigos eh eh, cuidado guau, que derrape más bueno venga, vamos para allá hay enemigos ahí, eh tendremos que es que si no vamos a estar parando cada dos por tres, tío ¿sabéis? eh, cuidado ¿dónde está eso, tío? está por aquí, ¿no? vamos me guían uy, 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 uy uah, roba el avión venga, vamos, tío perdonad estos días, chavales tengo que pedir perdón porque es que entre que el ordenador se me rompió y estoy actualizando el programa así, toda la historia, tío pero bueno intentaré mejorarlo lo mejor lo antes posible ¿sabéis? por allí bueno, parece que la conducción ya me voy manejando con ella ahora ya que he acabado el Sniper Elite 4 le daremos mucha caña a este, ¿sabéis? así que vamos yo creo que he cogido la zona no sé, estábamos ahí al lado podríamos haber cruzado así un atajo, tío bueno, da igual bueno, pues ya que vamos para allá chicos ¿qué os parece si hacemos esta? que está aquí al lado venga, vamos esto es un helicóptero, ¿no? sí ya se ha escuchado algo, tío vale, esto es aquí, ¿eh? cuidado venga, vamos ha muerto uno cuidado el dron que haga su trabajo fuá madre veo dos sicarios no los veo allí en el campo de fútbol vale no veo a nadie más, tío ¿y qué pasa? pensaba que me había visto alguien venga, vamos llevo puesto el silenciador vale sí si cuidadito que cabrones me pillaron me han visto, chicos no, 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 no cuidado cuidado no salgas hostias salte de aquí hostias no le he dado no le he dado no le he dado cuidado pero, tío ponte en la otra joder cómo se pone vale, fuera cuidad cuidad que hay uno ahí cuidado, cuidado cua vale está hecho no, ¿quién dispara, tío? cuidado vale, fuera ahora sí ¿qué es esto, chicos? combatiendo pone coger medalla ¿esto qué es, tío? ¿qué pasa? que se ha quedado pillado ¿en serio? se me ha quedado pillado, chicos madre mía ¿qué pasa aquí? buah, gente increíble, tío esperad ahora vengo vamos voy a cortar y cuando esté otra vez aquí joder ¿pero habéis visto esto? vale bueno, ¿dónde coño no estamos? bueno, gente pues empezamos otra vez no sé qué ha pasado pero que se ha quedado ahí mira, aquí tenemos joder quiero ir ahí y luego aquí la de esta no sé qué ha pasado, chicos mira la de esta ¿dónde está, no? ¿era esta? no, ¿roba el avión? no ¿o era esa? vale, venga da igual espero que se me había quedado pillado vale, vámonos ¿dónde está eso? increíble, tío increíble pero bueno, da igual cállate tú guau, guau vale, por aquí yo cojo el atajo vale venga yo cojo el atajo vale, bien cuida que aquí aquí sí hay enemigos vale cuidado que hay uno ahí fuera a ver el dron estoy viendo un arma fija vale, hay uno es un civil aquí he estado ya tío hay otro no veo más vale, venga vamos vamos a dejarla así a ver si le podemos pillar por detrás gente me cago en tu prima cuidado joder tío o sea madre mía gente me han pillado otra vez tío fuera hostia es que hay otro por ahí cuidado madre mía vaya encima me quedo sin es que no lo veo bien tío ¿quién me está disparando? por aquí no hay nada ¿no? tío se me queda pillado fuera eh le he dado ¿no? hostias vale tío cuidado 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 eh pero ¿quién? ¿quién está por ahí tío? cuidado no pero ¿cómo se corre? ¿cómo se coge? ¿cómo se rueda tío? no tengo ni idea si se rueda aquí en este juego o qué pero ponte para el otro lado míralo tío menos mal se ha puesto ahora fuera 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 cuidado 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 hostia pero si estaba uno ahí pero ¿cómo? madre mía increíble vale vale buena hijo de perra está por ahí eh mi tío míralo hostias 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 pues esperar de buggy shop tío pues nada nada bueno joder macho ¿y dónde estoy ahora tío? vale vamos para allá atención hay enemigos en la zona oye ahí hay un naco ¿dónde la torreta? joder otra vez de nuevo venga macho joder gente increíble vale pues nada veo enemigo abatido estamos bien todo bien vale ese es el capullo que me ha visto a ver si podemos pasar por aquí vale liber 6 marcando objetivo enemigo abatido vale vale no sé si habrá alguien más que solo quiero la estrella tío vamos por aquí chicos por aquí hay un narco justo donde el montón de neumáticos ojo al disparar la zona está plagada de civiles vale vale venga vamos para arriba tío venga a ver cuidado cuidado vale 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 vamos bien se acabo se acabó marcar venga bien tío menos mal con estos maestros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes claros claros casi dorados el color de las perlas antes de pulirlas vivía con su familia en una finca de olivos cerca de por aquí por aquí veo un enemigo en el teléfono la familia no había estado pagando sus impuestos al cártel dron en el aire otro ahí otro allí ese no es tío otro ahí dos de ahí vale pero yo creo que mejor que nos vayamos de aquí vámonos hemos venido por la cruz tío no hace falta liarla vámonos vámonos chicos chicos aquí no hace falta ya venir a ver bien pues hacemos ¿qué es esto tío? parte esta este de vale vamos a hacernos esto vámonos no merece la pena ¿sabéis? quedarse ahí tío hostia necesito un coche tío ah ahí donde fue la misión esa de recuperar el coche vale aquí tenemos coche bien cuando se lleven todas las ruedas eh quieto ahí para usted salga del coche este coche queda registrado o como se diga eso vale vámonos venga vamos a hacer la misión esa de esta era la de la antena chicos ya veremos a ver en la vida real no ese hábito de vida moderna se estremece con la fuerza de los truenos y la potencia de los océanos esta es la experiencia que encarna de San Ramón unanse a nosotros para conocerla mejor véngala venérenla y ámenla les ayudará a hacer vale vale quito cuidado chavales había cuatro tíos vale bien pues estoy por coger la moto eh que pasa ah que quedaba uno tío venga despejado por este lado vamos esa era la primera antena por la segunda vale en marcha ni me lo pienso vámonos adelante vamos tío esta vez si me tiene que dar tiempo eh estoy con la moto super moto esta tío venga vamos va me puedo pasar por aquí si 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 buah chaval buena que buena ostras tío vamos que está ahí hostia que ha pasado ahí pero venga hombre estoy aquí estoy aquí estoy aquí vamos perfecto bien vale gente ya está vale vale chicos que hacemos ahora bien esto de son piezas de armas no merece misión secundaria robar helicóptero yo estoy por porque si eh y ya dejábamos esta parte vamos ostras chaval que guapo la moto oh tío oh tío chaval madre mía tío vale no veo nada ahora vámonos venga pasa que necesito un coche amigo ¿no? o qué pasa mira eso marca en verde tío venga vamos para allá venga ve ya estamos aquí al lado eh cuidado mira esto es lo de antes tío era donde antes chaval había uno ahí que ya no está va a tirar el dron donde se me ha quedado pillado tío marcando un capitán marcando un capitán si aquí ni nadie ah vale vale están ahí vale ahí hay otro bien no veo a nadie más tío venga vamos con cuidado cuidado no 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 dale me cago en tu prima tío cuidado 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 que aquí hay intenta escapar guau chaval venga fuera y no que se ha ido el helicóptero pero que putada tío que me estás contando chaval artillero pasajero no quiero pasajero pero vamos venga tío que quiero esto artillero ya no hago nada con él tío guau chaval que putada gente o sea que es que no lo sabía no tenía ni idea siempre podemos salir en busca de otro helicóptero no vaya putada antes lo había hecho de puta es que es que es acojonante es increíble madre 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 la que aquí lia hijos de perra tío fuera hijos de perra bueno pues nada marcaremos esto vale esto marcado y esto también no si marcar bueno vale pues ahora vámonos vamos a coger un coche por aquí hijos de perra tío hijos de perra chavales como me la han liado y esto que roba el avión pues venga vamos a hacerla vamos a hacerla chicos a ver si hay por aquí mira un coche vamos a la carretera y veamos a ver lo que podemos encontrar a dos kilómetros tío por aquí viene un coche baja usted del vehículo lo siento amigo pero necesito este coche sal venga chicos cállate vámonos ahí los dejo ¿sabes? nada vámonos tío joder ¿cómo se va esto? madre se están acojonados chaval vaya tela tío venga venga vamos para allá joder 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 ¿eh? ¿que era por ahí o qué? ni idea ¿cómo se bala el coche chaval? mira este como va ya con una metralleta ¿qué me dice? ¿qué me dice? estamos haciendo bien ¿eh? vale bien guau eso está ahí arriba tío eso está por ahí arriba a ver si podemos podemos podremos escalar esto sí pero no no todo claro no toda la montaña ¿y cómo cojones llegué allá ahí arriba tío? no sé chico por aquí quizá yo creo que sí vamos vamos voy a con las serpientes tío venga por aquí creo que me dejará avanzar vale vale buena cojonuda tío cojonudo vale cuidado que nos estamos acercando ¿eh? hay actividad enemiga cerca un sicario con ametralladora la pista de aterrizaje fíjate dron en vuelo venga veo un tercer objetivo por aquí no hay nadie hay tres tíos ¿no? hostia hay más vale vale objetivo objetivo abatir fuera fuera cuidado Cuidado, cuidado Fuera Hostia, cuidado, cuidado Ya, ya me da cuenta, tío Vale, fuera Perfecto, tío Se acabó Sí Ya ha explotado Pero, tío Al loro, chaval Cómo la lían Ellos solos, eh Pero marca Vale, y aquí había otro Vale Comida No había nada más Espérate, vamos a recoger esto Vale, vale, tío Obtené el punto de habilidad ¿Creéis que Santa Blanca da muchas como esta? Vale Perfecto Vale, chicos Creo que había A ver No, aquí no El mapa, tío Ponía nuevo Santa Blanca Conquistó este pueblo reverde Tras una larga batalla Es que me aparecía Con el dron A ver Ves, a 259 Vale Pero nada Vamos a coger El avión Yo piloto No me digas que se meten todos, tío Míralo Vale, vámonos Vamos Chavales Que nos Despegamos Ya mismo Hostias, hostias ¿A dónde hay que llevarlo, tío? Por allí, ¿no? Vale, vale En la primera Bueno, en la beta cogí también un avión Pero está guapo, tío Bien Veremos a ver el aterrizaje Eso es lo malo, tío Vale Y ahí podemos Podemos aterrizar ahí, eh No, es que es ahí donde hay que aterrizar Hostias, hostias No, 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 no No, tío, el ala, chaval Bueno, gente Deberíamos tener una unidad psicológica aquí, ¿no? O de información militar O como se llame ahora Joder, vete a saber A lo mejor incluso ya hay una Bowman no deja que nadie le vea las tartas ¿Creéis que Bowman tiene otros agentes por aquí? Bueno Venga, tío, pero No me jodas Como odio esto, tío Que se ha quedado ahí pillado Pero venga ya Es que estoy en el río, tío Y es que me da cosa dejarlo aquí Pues si acaso no se activa la misión Venga, sube, hombre Cabo en 10 La más santa Míralo Pero, tío, que estoy dando el botón Es que va con Con algo de relé Venga, va Aquí se queda No, no, ¿veis? Hay que dejarlo ahí, tío Joder, qué putada Pero es que no me deja avanzar Que se ha quedado pillado, tío Pero es que estas cosas no lo puedo hacer En serio Míralo, tío Pero venga Vaya tela, chavales Madre mía Esto es increíble Que no me deja Ahora Guau, guau, guau ¿Qué hace? DJ Perico en la casa Vale Vale, vale Vete, vete por ahí Vete ya, chaval Vale, tenemos aquí una nota Menos mal, tío Coge el documento Vale ¿Y esto qué es, tío? Una fotografía del satélite Que muestra la ubicación De las fuerzas rebeldes En la frontera de Itacua Itacua Vale Pues vamos a hacernos Esto Vale Tenemos tres habilidades No, espérate ¿Dónde vas? Silenciador Pulso firme Sí Del dron Batería No me deja Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, macho Es que ya me asusta y todo, tío Tenemos otra A ver Requisitos dos Requisitos dos Eh, esta Esta, a ver Velocidad de reanimación Venga, sí Vale Perfecto Vale, chicos Ahora sí Vamos a hacer Eso ¿Cómo vamos? Ese es un camión Mira, en este Vamos por allá Yo conducto Vale, calla Venga, vámonos Está muy lejos ¿No? A ver Sí Bueno, estamos Casi al lado Vale Vamos para allá Vale, tío No, no, no Por aquí Vale El cartel Fuera Vale Danes por allí Venga, vamos Cuidado 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 Venga, bien Pues está lejillos, eh, tío Pensaban que estaba aquí al lado Pero no Vale Vale Vale, por aquí ¡Hala, tío! Que había un Esto Ahí, hombre Vaya tela Esta gente, tío Pasan de las señales De tráfico Pero vamos Bueno, chicos Deciros que cuando Vea que hay Mucho tramo Pues cortarlo ¿Sabéis? Lo recorto Y cuando esté En el sitio Pues lo como Porque ver así En la camioneta Es tontería Pero bueno Lo que ¡Eh, eh, eh! Cuidado Cuidado que por aquí hay gente Vale Vamos a tirar el drone ¡Ay, va, chaval! ¿Veis? Hay dos ahí Vale Venga, vamos Cuidado Vale A ver si hay alguien Por aquí Vale Ahí hay uno Ahí hay otro Sí, pero tiene que haber más Otro ahí Otro ahí Vale Voto por ir por arriba, eh Vamos Voto por ir por aquí Arriba Vale, bien Cuidado Vamos por arriba, chicos Es la mejor opción Eh, ahí hay uno Cuidado Vale, vale Pero cuidado ¿Qué hace? ¿Dónde va, tío? Es que desde aquí No, desde aquí No puedo apuntar Sí, señor Ahí estamos Perfecto, tío Otro fuera Hostias Vale Vamos a matar a estos dos Que no sé Cómo va a hacerlo Bien, tío Al otro No le tengo a tiro Al otro no le tengo a tiro Cuidado que hay uno ahí, eh Vamos, tío No jodas Tío Tío ¿Quién se ha ¿Quién se ha chivado? Vamos Cuidado Cuidadito, eh Vale Pues de momento Aguantar Chicos Vale, vale, vale Cuidado 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 Es que no se cubre, tío No se cubre, tío No se cubre, tío Vamos Vale, fuera Qué capullos, tío No llega ¿O qué pasa? Vamos por aquí Ostras Por aquí Es que está Está plagado esto, eh Vale, vale, vale Cuidado Es que están todos ahí Pero quítate en el medio, tío Cojones Sí, cojones Vale, buena Vale, bien Vale Cuidado Cuidado que hay más gente ahí, eh Ha sido cosa del juego, eh Porque lo iba haciendo muy bien, tío Lo iba haciendo muy bien, eh ¿Qué pasa? Vale, vamos, chicos Vale Vale, vale, vale Está hecho, tío Bien, hermano ¿Qué quieres que haga? La Yuri y el Polito Los mierdas que te torturaron Haremos que paguen por lo que hicieron Pero dinos a dónde te llevaron No fuimos muy lejos Es... Es todo lo que recuerdo Y no había ruido Fue en el campo Olía Como a... Pellejo de animal rancio Eso recuerdo Lo... Lo siento Calma Al menos sabemos que están cerca Gracias Bien, perfecto, gente Nomad Al fin hemos localizado a Yuri y Polito La ISA ha contrastado el GPS del coche Con la descripción del prisionero Se encuentran en una cabaña Según los rumores Utilizan ese lugar Para sus interrogatorios potenciados Mira el tío Nos encargaremos de todo Pues liquidadlos de mi parte Y aseguraos de que sufran Sí Vale, gente El Yuri y el Polito Acceded a la cabaña de la... De la Yuri y el Pollito Y el... Digo, el Pollito Mendo Pollito Vale, chicos Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Y habrá más Iremos buscando coleccionables Es que no lo sé cómo hacerlo Es que si no se nos va a hacer muy largo los vídeos, chicos Así que, bueno Vosotros me vais diciendo en los comentarios Espero que os guste Chao Y no olvidéis de dar ese like Que ayuda, eh Chao 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 Gracias.